Voy a contarte un cuentito que habla de la imposibilidad de complacer a todo el mundo. Un señor algo mayor y su hijo viajaban con un burro de pueblo en pueblo. Ambos caminaban y llevaban al burro de las riendas. Pasaron junto a un grupo de comadres y se escuchan unos murmullos burlones. Pero qué par de tontos tienen un burro y en lugar de montarlo van los dos caminando al lado. Entonces el de más edad se subió al burro y prosiguieron la marcha. Al llegar a otro pueblo unos jóvenes se indignaron cuando vieron al viejo montado sobre el burro y al muchacho caminando. Parece mentira, qué barbaridad. El viejo aprovechador sentado cómodamente en el burro obligando al joven a caminar. Lo tiene de esclavo. Al salir del pueblo el viejo desmontó y el joven se encaramó al animal. Siguieron haciendo camino hasta llegar a otra aldea. Ahí encontraron un grupo de ancianos que se escandalizaron. Esto es intolerable. El muchacho montado en el burro y ese pobre vegestorio decrépito caminando. Qué vergüenza, la juventud está perdida. Puestas así las cosas, padre e hijo compartieron el burro. Ambos se montaron sobre su lomo. Así cruzaron junto a un grupo de campesinos que comenzaron a vociferar. Estos han perdido el seso. Van a reventar al pobre animal. Así que ambos decidieron bajar del burro y seguir caminando tal como habían decidido al comienzo. Moraleja obvia, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que opine, alguien que te critique, alguien que te destruya. Moraleja menos obvia, si te interesa hacer algo en público, hay que aprender a ser impermeable a la crítica. Moraleja mucho menos obvia, los que te critican no son personas externas, sino voces internas que encuentran fallas en cualquier decisión que tomes. Morales, este es el enemigo, porque lleva la parálisis.